Tutorial acá bien maníaco de cómo no hacer un juego punto exe Protagonizado por su servidor Si vas a empezar con la creación de tu videojuego maldito Es de suma importancia que escojas de primer nivel a nada más y nada menos que Green Hill A pesar de que tengas miles y miles de zonas más a tu disposición Es de suma importancia, por no decir casi obligatorio Escoger el nivel de las colinas verdes como inicio de tu juego Ya que obviamente es la zona más amada por los fans La zona que todo el mundo quiere ver nuevamente en un juego de Sonic La gente no se cansa de esta zona así que es por eso que la debes incluir Ahora bien para el diseño de los niveles Tienes dos opciones a tu disposición La primera y la más convencional sería Que el diseño de la zona sea únicamente un pasillo plano Y sin nada que explorar O también puedes optar por hacer un mapa gigante Pero sin agregar absolutamente nada Nada llamativo y nada interesante Mucho que investigar pero poco que ofrecer Los personajes jugables Para este punto tienes un catálogo enorme de personajes a tu disposición Que podrías incluir en tu videojuego maldito Pero la clave hacia el éxito es escoger estos tres personajes Tails, Knuckles y Robotnik A tomar por culo el resto de personajes que existen en la franquicia Estos tres son God Nah, llegó Ahora pasemos a la otra cara de la moneda El antagonista de tu juego Al igual que con el anterior punto de los personajes jugables Tienes un catálogo enorme de diversos personajes que pueden ocupar el rol de villano en tu juego Y es una decisión voluntariamente a huevo Que escojas a Sori como el antagonista del videojuego Y si quieres innovar un poquito también escoja Knuckles Que creo que he visto que también está medio quemado Pero ey ¿Qué podemos hacer para que el personaje se vea bien terrorífico aquí y acá Si bien maníacote Pues para eso usa tu imaginación mi querido colega Hazlo lo más bizarro posible No importa que tan grotesco se vea Solamente tienes que hacer que tu personaje se vea horrible Grotesco Agrégale sangre y sangre por montón Pero si eres un puto huevón de mierda No te preocupes que tengo una solución mucho más factible para ti hijo de tu puta Agarra al personaje que hayas escogido que sea el antagonista Ilumina el en los ojos de color negro Ponle las series de color rojo Y listo tienes a tu personaje Y ya si quieres cámbiale una que otra cosita Haz algo huevón de mierda Y ya si andas medio creativo puedes optar por hacer un lore Pero tienes dos sopas para hacer la historia Puedes irte primero por lo básico Es decir Una historia acá bien simple de un espíritu que se queda atrapado en el mundo del Sonic Acá porque sí que busca venganza O hacer una historia acá bien compleja que ni el propio creador del juego entiende Así es Te estoy hablando a ti Sonic the Spirits of Hell Que se me olvidó como te llamabas Pendeja Y ahora para hacer que tu juego empiece a dar miedo a niveles de hacerte cagar sangre de lo aterrador que es Te recomiendo que pongas sangre y sangre y sangre por todos los putos niveles del juego Agrega plastas de carne que parecen menstruación Que simulen los cadáveres de no sé cualquier pendejo que haya pasado por ahí Y se haya encontrado con Sonic Jumpscares y screamers baratos acá bien culeros que se vean horribles pero que asusten Y lo más importante Como dijo mi ídolo sombra LQ ¡Sprits baratos de los chinos! Como el Spirits of Hell Que se me olvidó su nombre ¡Me lleva a la mierda! Si en tu juego va a haber una parte en la que supuestamente el juego empieza a tener fallas y se crashea Es de suma importancia que agregues el error ILEGAL INSTRUCTION Ya que como dijo nuevamente mi ídolo sombra LQ Es el único glitch que la gente se sabe Y por eso lo ponen Así que tú no dudes en usarlo querido amigo Haz el intento vago de hacer que la muerte de los personajes del videojuego sean grotescas Digo intento porque la mayoría fallan miserablemente Agregale ruidos incómodos de oír Como el de la vieja chillando wey como si le estuvieran puteando O ya de plano la risa clásica de Kefka El huas 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 Y ya como una recomendación extra Da a Tails las muertes más dolorosas y culeras posibles Que ese culero se coge a mi perro Así que merece todo el odio del mundo Para el final del juego tienes que a huevo poner al sony que hayas creado en medio de la pantalla Con la típica frase de I am God Con un screamer culero con el ruido más insoportable del mundo Para que posteriormente el juego se cierre Y ya con eso habrás creado uno de los mejores juegos de terror que hayan existido en este asqueroso y horrible mundo Solamente faltan unos pocos detalles que te los explicaré ahora Haz que tu juego participe en el reto del Luigi Kid de mierda del Luigi Kid Xe Challenge Que la mayoría de los juegos .exe vienen de ahí, del reto del Luigi Kid Así que pues, inténtalo, seguramente ganas Nah, quien engaño, vas a perder Pero hey, inténtalo aunque sea Ahora, para que tu juego se dé a conocer Es de suma importancia que le hagas un mod de Friday Night Funkin' a tu personaje antagonista Todos los niños van a ir corriendo a jugar el mod y posteriormente se van a interesar por el personaje Y el juego, pues el juego va a quedar en la mierda Así que pues, ni modo, todo el mérito se lo llevó tu personaje Y con este paso habrás creado una mierda de juego .exe Un personaje .exe de mierda Y un mod de Friday Night Funkin' de mierda Si se me olvidó mencionar un punto importante para crear un juego de mierda como este Déjamelo en los comentarios, seguramente lo estaré leyendo Yo fui su furrito AlexGamer07 Y nos vemos en la siguiente ocasión Chao chao, se lavan el prepucio culeros Es comprado en� Nasıl que tú resourceos Por ahí Otro Son Una